Pues el día de hoy yo, ¿no? Que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues no sé a quién recurrir, ¿no? Porque el día de hoy la empresa que se dedicó a hacer las banquetas, pues cumplió con su trabajo y se fue. Según tuve entendido que creo que con el municipio hicieron el trato, ¿no? No sé si esto es para justificar gastos que el gobierno hace, pero al final de cuentas, pues es una obra en la cual la banqueta ya estaba hecha. La vinieron, la desbarataron para hacer otra banqueta, como vuelvo a repetir, para justificar gastos, ¿no? Pero en realidad fue un desmadre porque ahí está, tuve que romper la tapa del registro, que no tiene varillas ni madres. Ahorita el día de hoy pues va a quedar sin tapa. Vamos a ver quién va a venir, si va a venir el presidente o su mamá o no sé quién puta madre vaya a venir a taparlo, ¿no? Porque el día de hoy pues así va a quedar, porque pues así lo dejaron aquellas personas, ¿no? ¿Y estos son aguas negras totalmente? Son aguas que vienen de los baños, de los cagaderos, ¿no? Entonces, como quien dice, está revuelto de excrementos, de perros, de gente y cuanta puta madre. Y pues, no sé, entonces el día de hoy a quién hay que recurrir, a quién hay que decirle, porque todos echan la bronca. Yo recuerdo que aquella ocasión, yo se lo dije a una señora que andaba apuntando y me dice, no, nosotros no tenemos nada que ver porque a nosotros nos toca la otra línea de allá. Pero que al final de cuentas, dice, con el que puedes recurrir es con el municipio, porque ellos son los encargados de contratar a la gente y cada quien tiene sus responsables, ¿no? Y las consecuencias, ahí están allá a la vista, ¿no? Ahorita el día de hoy pues está el olor a miarda, rompe madres, cabrón, ¿no? Y el día de hoy pues ahí está destapado y vamos a ver cuánto tiempo va a tardar así, ¿no? Porque el día de hoy hay niños acá en estas casas, hay un niño recién nacido de dos, tres meses, ¿no? Y enfrente hay otros niños y al lado hay otros niños. Y el día de hoy pues digo, puta, ¿será que todo el tiempo la ciudadanía va a tener que quedarse callado? ¿Miedo a qué o, no? El día de hoy no podemos seguir haciendo, como quien dice, seguir soportando estas mamadas, cabrón, ¿no? ¿Por qué? Porque el día de los impuestos, el día de la luz, el día del agua, el día de drenaje, puta madre, están los recibos que hay que pagar, cabrón, ¿no? Y el día de hoy, cabrón, a mí el gobierno no me mantiene, el gobierno no me da un hijueputa sueldo. Yo no vivo pensionado, yo gano el pinche, los pesos con el sudor de mi frente, cabrón, ¿no? ¿Su nombre, José, cuál es, señor? Mi nombre es Adrián. ¿Adrián qué? Adrián Martínez. Gracias, Adrián.